La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y ciertamente las copas del Apocalipsis muestran eso Y también los sellos del Apocalipsis y las trompetas Los sellos que son secretos, las trompetas que son avisos Y las copas que son castigos En el Apocalipsis encontramos eso Pero al final Dios siempre triunfa Uno ve los siete sellos, las siete trompetas Y ve que el séptimo siempre es el triunfo de Dios Dios nunca va a perder, no se preocupen Lo que pasa es que el mundo necesita y demanda Por una gran purificación que está llamando desde hace rato Vemos a diario la corrupción del mundo Y vemos la maldad del mundo Y vemos que a los bien se llama mal Al mal se le llama bien Pero uno ve que en Naciones Unidas Hay unos derechos humanos muy buenos Y hay unos que no son derechos humanos Sino que son crímenes humanos Como la eutanasia, el aborto Ese tipo de cosas Entonces uno ve como la humanidad se ha ido sumergiendo En la inmundicia, en la parte moral Es decir, los diez mandamientos ya no existen Y el comportamiento humano Es como el comportamiento del hombre Es el diluvio El diluvio fue un mensaje de Dios para la humanidad Para la conversión de la humanidad Y quedaron un pequeño resto Y sobre ese pequeño resto Dios continuó la historia Y a través de la historia llegó la redención Con Jesucristo Y Jesucristo termina sufriendo en la cruz Padeciendo ¿Por qué? Por bueno ¿Sí? Por la maldad del hombre Por la traición Por la malicia Por la incomprensión Por la injuria Por tantas cosas que el Señor tuvo que padecer A mí esa frase de Jesús Hasta cuando habré de soportaros Me impresiona mucho Y vino y pagó por nosotros Dio la vida por nosotros Para traernos paz Para traernos esperanza Para traernos la entrada al paraíso La entrada al cielo Porque el hombre no había No había Reparado su pecado delante del Padre Celestial Y en ese momento el hombre necesita Una reparación de sangre Un precio infinito de sangre Para pagar con todos los pecados del hombre Y Jesús viene y nos trae un mensaje de esperanza Y nos dice Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo Estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos No se afanen En el mundo tendrán tribulación Claro Arrancan los cristianos Y empiezan las grandes persecuciones contra los cristianos Imaginen que el Imperio Romano Tenía todos los dioses El Imperio Romano se había extendido por el mundo Conocido por todo el mundo Y en cada conquista recogía los dioses Había una cosa que se llamaba el Panteón Donde se exhibían todos los dioses Y llegan los cristianos Y dicen No señor No hay todos los dioses Porque no hay sino un solo dios Y eso causa escozor En el emperador Que era adorado como dios Que se le ponía incienso Que le ponía el culto al emperador Y llegan locos Completamente locos Como Nerón O como Calígula Y que Nerón resuelve Para Como Roma Debe ser la ciudad más bella del mundo Entonces Nerón resuelve Que hay unos barrios feos y sucios De los pobres de Roma Entonces hay que incendiarlos Y echarle la culpa a los cristianos Y se desata una inmensa persecución Contra los cristianos Y muerte y desolación Y los cristianos empiezan a excavar De abajo de la tierra Y esconderse En más de 600 catacumbas De abajo de tierra De la persecución De los 10 persecuciones De que nos habla el libro del Apocalipsis Decio, Dioclesiano, Calígula Y Golanerón Y vienen persecuciones por todas partes Y el cristianismo viene a hablar De algo contrario No hay que matar No hay que robar Hay que dar la vida por los demás No hay que hacer sacrificios humanos No hay que hacer ese tipo de cosas Y a cambiar completamente El esquema del imperio Y el esquema del pensamiento humano Del pecado original Es decir, del crimen Del robo De todas esas cosas Y sobre todas esas cosas Se viene la gran persecución De los cristianos Uno ve La persecución del siglo 19, 20 y 21 La persecución que empieza Con la revolución francesa Con la ilustración Que empieza atacando A los cristianos Metiendo un pensamiento positivo Y un pensamiento de la ilustración Contra la iglesia Y contra los valores cristianos Y la persecución por hacer el bien Como le pasó a Jesucristo Cuantos santos Veían estos días La película de Santa Vaquita De Sudán Que por hacer el bien Pues era azotada Era perseguida Porque predicaba Lo contrario De lo que predicaba el mundo Entonces De pronto Lo que está dentro del hombre El mal Y el malo Se lanzan contra el bien Contra el Espíritu Santo Y contra las cosas buenas Que están dentro de los otros Y el cristianismo Se vuelve como un cuestionante Como un cuestionador De las malas acciones De las personas Y esto no le gusta a la gente El verdadero cristianismo No el cristianismo falso Los católicos De ese entonces De la época de Nerón Se metían en las catacumbas Ofrecían su vida Y no faltaba A quien denunciara Donde estaban escondidos Y llegaban allá Los soldados romanos Los llevaban Los llevaban al circo Y los llevaban al martirio Y a las torturas Desde la época de San Esteban Empezamos a ver La gran persecución La persecución que desata Pablo La persecución que después Desatan contra Pablo Cuando se convierte La persecución contra Esteban La persecución de San Lorenzo Cuando el emperador Le dice que le traiga Los tesoros de la iglesia Los tesoros de la iglesia Que San Lorenzo trae Son los pobres Los mendigos Los desamparados Y eso ha sido la iglesia Por eso tenemos monjitas Que tienen ancianatos Para los viejitos Y tienen 400 o 500 Ancianatos en América Latina Una sola comunidad Y la iglesia sostiene Siete, ocho países En la educación En la salud En los niños En la infancia En todas las cosas En el África La iglesia colombiana Tiene más de mil proyectos sociales Que desarrolla Como los bancos de alimentos Entonces el sentido fundamental De la fe Es la caridad Y es la esperanza La esperanza En que a la muerte No es la muerte Es la vida Es la apertura Al banquete de la vida Es la apertura Al encuentro con Dios Es la apertura Al amor Es la apertura A fundirse con Dios Es una esperanza ¿No? Entonces nos dice San Pablo Esperando contra todo Esperanza creyó Y le fue reconocido Como justicia Justificación Porque esperó Y esperó Contra toda esperanza De manera que Por eso Dios siempre vence Lo que pasa es que Dios Es eterno Y a lo largo de la historia Espera Uno mira Las cifras Por ejemplo De las persecuciones Contra los cristianos En el siglo XX Del partido comunista Hablemos del comunismo Ese comunismo Que tiene una nueva fachada Ahora en Venezuela En Ecuador En Brasil En Argentina En Bolivia En Nicaragua Esa nueva fachada De justicia De inclusión De bondad Que presentan Por un lado Y a la hora De la verdad Pasa lo de Cuba ¿No? Que venían Los manejaban Con psicotrópicos Los deportaban Los metían En las cárceles Cerraban Las prisiones Se quedaban Con llavas Y yo creo que En Cuba Murieron unos 500 mil Cristianos católicos Así Y entonces Vienen esas grandes Persecuciones De la derecha De la izquierda De cualquier lado Contra el cristianismo Persecución Que desata Hitler Contra los cristianos El nacionalsocialismo Persecuciones Contra todo La libertad Del hombre Contra la opinión La persecución Que hace el capitalismo ¿No? De convertir al hombre En una cosa En un objeto En un esclavo En una forma De explotación Porque el capitalismo Se vale de la democracia Que es Conseguir el dinero De los ricos Y los votos De los pobres Es una buena definición De democracia No es la de Aristóteles Entonces Desde el lado De la izquierda Desde el lado De la derecha Se persigue la iglesia Y la verdadera iglesia De esa época La época de Nerón Donde los cristianos Oían el evangelio completo Se bautizaban Y lo vivían No eran los cristianos Que van a misa El domingo Con un celular Y salen corriendo Hasta la puerta Y la iglesia Aparece una pasarela Con un desfile De modas Corrompido De minifaldas De escotes En los matrimonios En los bautizos Uno Ni el papá Ni los padrinos Ni los acompañantes Saben cuando hay que Arrodillarse en la Eucaristía Ni que está pasando ahí Y gritan en la iglesia Y hablan en la iglesia Y se mueven Esos son cristianos Del siglo XX De la iglesia de Sardes O sea la iglesia de Escoba La iglesia de la barredura La iglesia de la basura Somos basura Tenemos nombre de vivo Pero estamos muertos De todas maneras De todas maneras Hay un pequeño resto Fiel Y ese pequeño resto Fiel Como decía el Papa Benedicto En 1978 Cuando era cardenal Que la iglesia Quedara reducida A un pequeño Pequeñísimo resto ¿No? Donde se vivirá La fe pura Y la fe santa Me acuerda Me acuerda De la anécdota De un guerrillero Muy bueno Una vez En uno de esos sitios Cuando la guerrilla Campeaba Por esos pueblos De Colombia Y parece que está Volviendo a aparecer Prohibían todas las reuniones Y mandaban en los pueblos Encerraban a la policía Esas cosas Y entró un guerrillero Con varios guerrilleros A la misa Que el sacerdote Celebraba la eucaristía Y al celebrar la eucaristía Pues entró Y con armas Y el pobre sacerdote Cuenta Que le temblaban las piernas Y empezó a gritar Bueno Aquí hemos prohibido Las reuniones ¿Por qué están celebrando Esta reunión sin permiso? Nuestro Y ustedes Salgan de aquí Váyanse Y todas esas cosas Entonces la gente muerta De miedo empezó a salir Y unos pocos quedaron Y el guerrillero Se voltea Y le dice al padre Padre Se fueron los hipócritas Ahora sí puede continuar Su misa ¿No? Entonces Realmente la gente Que creía en Jesucristo Que no temía morir Que no temía el problema Que eso era Jesús es la esperanza Señor Señor tú eres nuestra esperanza Nuestro refugio Nuestro Alcázar Señor tú eres todo Para nosotros Y entonces Esperando Contra toda esperanza Creyó Nosotros Jesús dice Yo soy un Dios De vivos Y no de muertos Y hasta el guerrillero Les dijo Padre ya se fueron los hipócritas Ahora continúe la misa O sea Los que tenían miedo Se fueron Los que tenían esperanza Que no les portaban a morir Por causa del evangelio Se quedaron allí ¿No? Eso no es fácil No es fácil Uno mira en los mártires de Japón La iglesia tiene mártires Por todas partes Les decía que en el comunismo Por ejemplo en Ucrania La iglesia puso Siete millones de mártires No fueron los Tres millones Ochocientos mil judíos Que parece que es la cifra Que murió en los campos De concentración de Hitler O cuatro millones O cinco Sino en un solo país Siete millones En Armenia La iglesia puso Dos o tres millones De muertos En Albania El país de la madre Teresa Cuando se moría Su mamá No la dejaron entrar Hubo uno de los peores Y más crueles Dictadores de la historia De la humanidad El dictador de Hungría Que la mujer usaba Comunista ¿No? La mujer usaba Zapatos con tacones De diamante Vendía Los presos católicos Y evangélicos cristianos Los vendía A las ONG europeas Como vender unos esclavos Vender unos cerdos Pues Entonces la persecución Stalin mató Entre todos Ortodoxos y católicos De los 50 60 millones de muertos Que el partido comunista En esa época Puso Stalin Dejó unos Siete Ocho Nueve Diez millones De muertos 15 millones De católicos Ortodoxos O 20 Y en China También Los obispos muertos En este momento Que los musulmanes Cierran las iglesias Católicas Les meten candela Y las incendian También Entonces el apocalipsis Es eso Es la historia De la iglesia Que se va moviendo Que se va moviendo A través de las grandes Persecuciones Nuevo Y lo va a hacer Maravilloso Vamos a hacer Un paréntesis Un instante La familia Si esta iglesia Tan perseguida Tan perseguida Por los medios De comunicación Por los comunistas Por los neoliberales Por el capitalismo Por todo el mundo Ni son pecadores Son pecadores Los pobres curas Entonces uno Empiezan las acusaciones Y la memoria Y la acusación Es sobre los pederastas Hablan todo el día De los pederastas Pero no hablan De los siete países Donde la iglesia Tiene presencia En el África Y sostiene a los pobres Y enseña a leer Y cuida a los ancianos Y cuida a los niños Ni las hermanas Vicentinas Que manejan 170 proyectos sociales Ni los padres jesuitas Que tienen 23 ONG De los dos mil O tres mil Fondos rotatorios Que hay en Colombia Para ayudar a la gente En todas partes del país En las misiones Los colegios Las escuelas Las universidades Universidades que nacieron En la iglesia Gracias a un gran santo Y fueron promovidas Por la iglesia católica En el mundo entero De la universidad de París La universidad de Boloña Las universidades católicas Que llegaron a América Latina La cultura La paideia griega Que la iglesia Transmitió durante siglos A través de los conventos Y de los monjes Toda la cultura El arte Todas las cosas Que la iglesia Ha aportado al mundo Y que le sigue aportando Sobre todo En la ética Y en la moral Porque el 0.5% De los curas Pederastas Malos Bienaventurado Benedicto Que se los entró A la justicia civil Se los entregó Y le dijo Que los sometieran A juicio Bienaventurado Nuestro papa Francisco Que le dijo A aquel cardenal Que no estuviera En Roma Y que se fuera Y se metiera En un convento Allá a pagar El haber encubierto Unos curas Pederastas Todo eso La iglesia Tiene gestos Muy maravillosos Son millones De veces más Las luces Que las líneas De la oscuridad Pero Jesús Dijo Que la luz Y las tinieblas Estarían ahí Y que el trigo Crecería con la cizaña Y en la iglesia Hay cizaña Y en el corazón Suyo Hay cizaña No me diga Que usted es santo Y que usted es bueno Y que usted es puro trigo Y que usted se erigió En juez de la iglesia Y tiene capacidad Jurídica Moral Y espiritual De juzgar O será que usted No tiene Manchita Ni arruga Ni problemas Por dentro Ni mentira Ni corrupción Ni pecado ¿Será? Pues sí Si ya se ha convertido En juez En cambio La iglesia Que hace tanto bien Cuántos bancos De alimentos Hay en Colombia Más de 15 ¿No? Sostenidos por los señores Obispos Cuántos colegios Cuánto dinero Ha traído miseria El trigo Y la cizaña Pero la iglesia Ha sido perseguida Por hacer el bien Como fue Jesús En el mundo Tendréis tribulación ¿No? En el mundo Tendrán tribulación Entonces A mirar Todo lo malo Que hay en la iglesia El problema De las monjas En Estados Unidos Que son algunas monjas No son todas Y hay miles Miles De monjas Solamente Solamente En una comunidad Que yo conozco De 37 mil Una sola comunidad Haciendo el bien En Colombia No hay sino 80 nuevas comunidades Que están dedicadas Unas a orar Por todos Otras a atender Los niños Otras a los ancianos Otras a los enfermos A velar por ellos Y en todos los servicios De caridad Y de amor Que la iglesia presta A otros A dejar de comer A la gente Es impresionante Lo que hace la iglesia Nosotros no gritamos Prosperidad Nosotros no compramos Carros burbuja Los carros Que los sacerdotes Tienen En su 80% Son dados Por una fundación Alemana Y no le pertenecen Al sacerdote Sino que pertenecen A la parroquia Cuando el sacerdote Se va No se puede llevar El carro Porque es de la parroquia Y fue regalado Donado por una fundación Que se llama Beniat Entonces la gente No conoce la iglesia Pero la gente Si habla mal De la iglesia Porque es que El 0.5% De los curas Fueron pederastas Entonces hay que acusarlos Y que un cura Se malgastó Por allá unos fondos Hace 20 o 30 años Y siguen hablando Del cura Que malgastó los fondos Pero no saben De los 5000 curas Que reparten mercados En las parroquias De modo que es La insidia Perversa Y negativa Contra la iglesia Pero en medio De esa gran persecución Que si es el apocalipsis Termina con un mensaje De esperanza Termina la restauración Universal De todas las cosas La desaparición Del mal Porque el apocalipsis No es el fin del mundo Y no es el fin del mal A mi es cada vez Que me acusan Por ahí Hasta unos curitas Por ahí El doctor es apocalíptico Gracias a Dios Y todo será renovado Y todo será renovado Yo quisiera Que miráramos un poco Eso La segunda carta De Pedro 3.13 Segunda carta De Pedro 3.13 Miráramos Lo que dice San Pedro Dice ¿Sabes? Ah, no, perdón Segunda epístola De San Pedro 3.13 Dice Y coinciden todos En que habrá Un nuevo mundo De paz De amor De reconciliación De justicia En que no logramos Hacerlo Ni los abogados Ni los economistas Ni los politólogos Todos bastante Mentirositos ¿No? Llenos de promesas Y llenos de adulaciones Y llenos de falsedad Pero Que prometen Pero no pasa nada Estados Unidos Se está desmoronando Económicamente Europa Está muy mal El motor europeo Que es Alemania Empezó su caída O sea Estamos frente A una situación De crisis Pavorosa La iglesia Pasará también Por una horrorosa Crisis El problema De los pederastas No es tan Es muy grave Y es muy censurable Pero el problema Más censurable Y más grave Que tenemos ahora Son los curitas Y las monjas En las herejías Y que Cristo Nos resucitó Que la eucaristía No es sino un signo Que no hay ángeles Que no hay demonios Que la parte moral Que es lícito El homosexualismo Que es lícita Las relaciones Prematrimoniales Y extramatrimoniales Eso va contra la Biblia Va contra la palabra De Dios Va contra el magisterio De la iglesia Y está incrustado En la iglesia Y se ha generalizado Que el libro Que el libro Que el libro del apocalipsis Ya pasó Me acuerdo De una conferencia Madre angélica De como se burlaba De los teólogos Que decían Que el libro del apocalipsis Ya pasó Pues yo no he visto cielos nuevos Ni tierra nueva Ni he visto una guerra Ni he visto un asteroide Cayendo sobre la tierra Ni he visto caer fuego Del cielo Aquí que nos dice San Pedro Que los cielos En llamas Se disolverán Y los elementos Abrazados Se fundirán Pues eso dijo La Virgen En Akita, Japón Aprobada por la iglesia ¿Por qué quieren esconder Las cosas Que la misma iglesia Reconoció? La salida Akita, Fátima No les estoy citando Profecías No reconocidas Ni revelaciones privadas Sino las que son reconocidas Que empatan Y coinciden con la Biblia Porque es el mismo Espíritu Santo ¿Por qué dice lo mismo San Pedro Que Isaías Después de 750 años De diferencia Sin internet Sin comunicaciones Sin nada ¿Por qué dice lo mismo Que Joel? ¿Por qué dice lo mismo Que todo? Pues miremos Esperamos cielos nuevos Y nueva tierra Dios no se va a dejar Ganar la pelea Ni la batalla Es el señor De la historia Es el señor De señores Y rey de reyes Si Él vencerá Y destruirá El mal ¿No? Lo sepultará Allá donde Es El infierno De manera que Dios es santo Y Dios es bueno Pero Dios quiere Un mundo santo Y un mundo bueno Dios no quiere Esta perversión Y esta corrupción Y este degeneramiento Y esta relajación Si es que los cristianos Del siglo Del año 64 De Nerón Iban a las catacumbas Pero también iban Al circo Iban al martirio Iban a las cárceles Y ofrendaban su vida Por el señor Hoy los cristianos Ofrendan la vida Por un automóvil Por un celular Hablan en celular En las iglesias No han leído Los evangelios No saben Lo que está pasando Y tienen una religiosidad Pastosa Horrible ¿No? Que no salva Que no lleva al cielo Que no redime Que no rescata Que no ayuda Para nada Tienen un Dios Bombero Para apagar incendios Un Dios Para predicar La prosperidad Cuando Jesús dijo San Pablo Dijo Toda codicia Es una idolatría Y Jesús dijo No se puede servir A Dios Y al dinero Cuando el señor Le dice al joven rico Déjalo todo Y sígueme Véndelo Dáselo a los pobres No le dijo No Haga negocios Consiga edificios Aviones Carros No, no le dijo eso Le dijo déjalo todo Y entregalo a los pobres Cuando saqueo Se convierte ¿Qué hace? Dice La mitad Devolveré a los que he robado Como era banquero Era publicano A los que he robado Le devolveré Cuatro veces más Cuatro veces Y de lo que me quede Voy a regalar La mitad a los pobres Eso se llama conversión Pero ahora Uno le toca el bolsillo Y la gente Y se les acaba la fe No son capaces De pagar un diezmo Una ofrenda Dejan extendida La mano suplicada En la calle Le pagan salarios De ruina A los heladores A las muchachas Que sirven en sus casas Estas buenas señoras ¿No? Manteniendo con hambre Familias enteras Eso no es cristianismo Eso es capitalismo Eso es paganismo Lo mismo que hacen Los comunistas Que encierran a los cristianos En las cárceles Y se los matan O los persiguen Así como el gobierno vecino Que ya ha sacado 50 sacerdotes Que se les ha vencido La visa Entonces eso Es una persecución Siempre nos han perseguido Y a los buenos Es a los que persiguen No persiguen A los malos Si persiguieran A los malos Es normal Porque la justicia Tiene que perseguir A los malos Pero es a los cristianos Los calumnia Les inventan cosas Y sin embargo Nosotros que tenemos Toda la verdad Porque es la única iglesia Donde la santísima Virgen se aparece Cien mil veces En cuatrocientas oportunidades Donde hay milagros De la eucaristía Donde hay cadres Incorruptos Donde hay santos La madre Teresa Santa Vaquita San Vicente de Paul Cuyas Cuyas fundaciones En el mundo entero Hay miles de fundaciones De San Vicente de Paul En Bogotá Hay más de cien En las parroquias Para ayudar Al que no tiene una cubija Al que no tiene una ropa Al que no tiene una comida En las fundaciones De San Vicente de Paul Bienaventurados Dios los bendiga Todas estas instituciones De la iglesia Tan venerables Y tan grandes Los colegios de fe Y alegría De los padres jesuitas Todo esto Tan grande Y tan maravilloso Y la iglesia Sigue manteniendo La esperanza Que a pesar De la persecución Que ahora los musulmanes Nos encierran En las iglesias Y nos meten Candela Y nos incendian Y que en la India Matan como 200 Católicos diarios Y que en la China Tienen presos Como un millón O no sé cuántos Por todas partes Nos persiguen Pero de todas maneras ¿Por qué? Por hacer el bien Por orar Por dar testimonio Por denunciar el mal Porque ahora En el Estado Y en el Congreso Y en la Corte Al bien le llaman mal Y al mal Lo llaman bien Lo profetizó Isaías Entonces ¿Qué es lo que viene? Viene un mensaje De esperanza Dios enjugará Toda lágrima Pero viene la purificación Del mundo O sea La destrucción De dos terceras partes De la humanidad Entonces las personas Que no tienen esperanza Y que están afianzadas Al dinero Y al poder Ah no, no, no Se habla de eso Yo soy católico Pero eso es apocalíptico No, apocalíptico Era Jesús Y Pablo Y la Virgen María Esas apariciones De Yugoslavia Que siempre hablo Del amor De la paz De la usura De la ternura Tan linda La Virgen de Yugoslavia ¿No? Hermosa Además Es una imagen Espectacular Les voy a traer una Que está llorando Y la Virgen de Yugoslavia En sus apariciones En los últimos años Empezó a hablar Estamos cerca Al fin de los tiempos Estamos muy cerca Al fin de los tiempos Conviértanse Conviértanse Mi hijo no quiere Que se condenen Mi hijo no Mi hijo quiere Que se salven Bueno Entonces Si uno mira Al profeta Isaías Miren la esperanza Tan hermosa En que desarrollamos Ese texto Del apocalipsis ¿No? En Isaías Lo encontré En varias partes En el capítulo 32 Nos habla De la difusión Del Espíritu Santo Al final Al fin Será derramado Desde arriba Sobre los otros Espíritu Será la estepa Un vergelo O sea Hay un cambio Físico De la tierra Dice una evidente Amiga mía Que la nueva Cielos Y la nueva tierra Los ecologistas Se morirían De felicidad Lo nuevo Que Dios va a crear Para nosotros Mucho más bello De esto que hemos destruido Que es tan grande Y tan hermoso Y el vergel Será considerado Como selva Reposarán De estepa La equidad Y la justicia Morará en el vergel El producto De la justicia Será la paz El fruto De la equidad Una seguridad Perpetua Seguridad Perpetua Para siempre Seguros Ahora que vivimos Tan inseguros Tan estafados Por todas partes Tan corrompidos Tan ladrones Tan mentirosos ¿No? Y habitar a mi pueblo En albergue de paz Nosotros hablamos De los diálogos De paz Y estamos esperando Es el silencio De los fusiles La paz romana Pero no la paz Que el Espíritu Santo Da a la presencia De Dios en el corazón La que le permitía A esos cristianos De la época de Nerón Ir a las catacumbas E ir al circo romano Morir en la boca De los gladiadores Y de los leones Esa era la paz Una paz interna Con una esperanza inmensa En que la muerte Es el ingreso Al banquete de la vida A la plenitud Del amor A la eternidad Al Dios eterno Y amoroso Que dio la vida Por nosotros Y que pagó por mi Entonces La selva Será abatida Y la ciudad Hundida Dichosos vosotros Que sembraréis Cabe todas las corrientes Y dejaréis sueltos Al buey Y al asno Que lindas Las expresiones bíblicas Pero en el capítulo 65 y 66 Del profeta Isaías También nos habla De los cielos nuevos Y de la tierra nueva Sofonijas Joel Es que Dios Siempre vence Eso se llama La apocatastasis El plan El plan que Dios Trazó De redimir De rescatar Al hombre Al precio De su hijo De la sangre De su hijo El plan Que Dios Trazó Lo cumplirá Dios no deja Nada Intermedio Ni hace Reingeniería Ni deja Nada Sin terminar Dios Terminará Su proyecto El hombre Vivió en un Paraíso Pecó Y viene Toda esa historia De la salvación Y al final Dios vencerá Y el hombre Volverá A vivir Feliz En la plenitud Del Espíritu Santo Con dones Preternaturales Con dones Sobrenaturales Con un dominio Total Sobre la naturaleza Con amor El hombre No será un devastador El hombre No será un depredador El hombre No será un asesino Un fratricida No un corrupto No El hombre Será santos La humanidad entera Ese pequeño Resto Que quede Después de esa purificación Con fuego Que nos habla San Pedro Y que nos habla La Virgen En Aquita Japón Búsquela Aprobada por la iglesia Y si usted es sacerdote Búsquela Que la aprobó Juan Pablo Segundo y Benedito Y que habla Que el castigo del Padre Es una lluvia de fuego Pero Jesús ya lo había dicho En Lucas 17 Así nos señalen Apocalípticos Como un motete Despectivo Está bien Aceptamos eso Pero en Lucas 17 Cuando dice que será Como en los días de Lot O sea Con una lluvia De fuego Así será La venida Del Hijo del Hombre Que es un dogma de fe Vamos a ser un paréntesis Un instante A la familia He venido a traer vida Y vida abundante No solo la vida Del Espíritu Santo Sino la vida plena Rezamos en el Padre Mestre Venga a nosotros Tu reino El reino de Dios Tiene significado El reino interior Que es la presencia Del amor de Dios Es Jesús Que viene Y el reino de Dios Es el reino Escatológico El reino del mundo Que viene Jesús A reinar Y viene el Espíritu Santo A la plenitud Del amor Sobre la tierra La ciencia Y Yahvé cubre la tierra Nos dice la Biblia Que lindo eso Y el reino de Dios Mire En Isaías 65 Dejaréis Vuestro nombre A mis elegidos Así Bueno Los siervos Ahora Se les dará Un nombre nuevo Tal Que quien desee Ser bendecido En la tierra Deseará hacerlo En el Dios del Amén Quien desee Ser bendecido Deberá hacerlo En el Dios del Amén Y miren esto No habrá Allí jamás Lloro Ni quejido O sea No habrá depresiones Ni psiquiatras Ni psicólogos Ni tranquilizantes Ni lloro Ni quejido Que lindo No habrá allí jamás Niño Que viva pocos días O sea No se morirán Los infantes De todos los problemas De ahora Por la ecología Por el abandono Del padre Por los cánceres De los niños Ni viejo Que no llene sus días Pues morir joven Será morir A los 100 años O sea El hombre volverá A tener En las edades De antes del diluvio Que registra Un famoso historiador Se me escapó el nombre Un famoso historiador judío Que dice Que los sumerios Y los semitas Vivían 300 500 700 años O sea El que muera Niño y joven Morirá de 100 años El que no alcance Los 100 años Será porque está maldito Edificarán casas Y los habitantes Plantarán viñas Y comerán sus frutos No edificarán Para que otro habite O sea No habrá capitalismo Colección de casas Colección de edificios O sea No edificarán Para que otro habite Todo el mundo Tendrá habitación Todo el mundo Tendrá comida Todo el mundo Tendrá paz Todo el mundo Tendrá armonía Vivirán como hermanos La virgen La virgen dice Y la iglesia Será pobre Humilde Despojada E imitadora De las virtudes De Cristo Como fue la iglesia Hasta Constantino Pobre Humilde Despojada E imitadora De las virtudes De Cristo Y nosotros Somos la iglesia Cada vez que pensamos En la iglesia Pensamos en el señor obispo O pensamos en el cura O pensamos en la monja No Nosotros Todos Ellos Y nosotros Somos la iglesia Vamos a ser pobres Humildes Despojados E imitadores De las virtudes De Cristo Pero con paz Con tranquilidad Con felicidad Con plenitud Y con lo necesario Para vivir Y que decía En esa encíclica Linda Paz sin internis Creo que era De Juan 23 De las cosas Necesarias Para sobrevivir Es lo que el hombre Debe tener Si todos Tuviéramos eso Pues no habría Gente que acumula Bienes En deterioro De los demás Decía El capitalismo Crea unos ricos Muy poderosos A costa de muchos Pobres Bien menesterosos Eso es terrible Como los banqueros O todo eso Hay que hacer Una sociedad Justa Y amable ¿No? Una sociedad Amable y justa La civilización Del amor Lo llamaba Pablo VI Tenemos que vivir Como los primeros Cristianos Todos lo tenían En común Nadie llamaba Suyo a los bienes Si había necesidad Repartían los bienes Y daban a los demás Asistían a la eucaristía A la enseñanza De los apóstoles Todo eso Que nos habla Los hechos De los apóstoles Capítulo 2 Y que la virgen Dice que así Será el nuevo mundo Que alegría Que esperanza Que maravilla Y dice Isaías 65 No edificarán Para que otro habite No plantarán Para que otro coma O sea Todos van a comer Pues cuanto vive un árbol Vivirá mi pueblo Mis elegidos Disfrutarán El trabajo De sus manos Les cuento Que no va a haber Blackberry Ni computador Ni internet Ni teléfono Ni celular Eso sí les doy Esa noticia A los jóvenes Pobrecitos Entonces hay idolatría Al suelo Vamos a vivir En paz En amor En reconciliación Sin esos ídolos Sin automóviles Último modelo Cuando usted compra Un carro De 160 millones De pesos O 200 O 300 Y el celador Se muere de hambre Con su familia Yo eso no lo entiendo Desde el punto de vista Cristiano Y no lo miro Con odio Como los comunistas ¿No? Me da pesar Con esta gente Que no sabe Su destino Hay de vosotros Los ricos Porque ya recibieron Su recompensa Hijo de Jesús Hay de vosotros Y ese hay Es una maldición Es una imprecación Que lanza Jesús Se acosta Desde el enriquecimiento A otros Se mueren de hambre Hay de vosotros ¿No? A la hora del juicio Donde todos comparecerán En el tribunal de Cristo Veremos todo eso Cuanta pobreza Cuanta hambre Cuanta muerte Cuanta enfermedad Cuanta miseria Por culpa De nuestra codicia Y toda codicia Es una idolatría Por eso Los predicadores De la prosperidad Son promotores De la idolatría No edificarán Para que otro habite No plantarán Para que otro coma Pues cuando Viva un árbol Vivirá mi pueblo Y mis elegidos Disfrutarán Del trabajo De sus manos No se fatigarán En vano Ni tendrán hijos Para sobresalto No tener hijos Para sobresalto Yo recibo todos los días Las lágrimas De las madres Del hijo drogadicto Del hijo que se volvió ateo Que lo metieron En la universidad Muy importante Para promoverlo Y el hombre Perdió la fe Estudiando psicología En las grandes universidades O en las pequeñas Perdió la fe Y allá aprendió El satanismo Y la tabla Ouija Y la magia Y el Harry Potter Y el ocultismo Y el satanismo Toda esa cosa satánica En que se mueven hoy Los jóvenes De manera que Eso es lo que promovemos A los hijos Y los hemos promovido Es para Sepultarlos En el infierno No los hemos promovido Para la vida eterna Y llegan las pobres madres Y padres Y por lo que no hicieron Por los hijos también Porque los abandonaron O porque La madre se fue a trabajar Y el papá también Y los reemplazó El televisor O los compañeros Y entonces se volvieron Homosexuales No tendrán hijos Para sobresalto Serán normales Los hijos Serán santos Serán lindos Serán muy buenos hijos No tendrán hijos Para sobresalto Ustedes no quieren Un mundo así Esa es la esperanza De que la palabra de Dios Se está cumpliendo Estamos viendo El desmoronamiento Estamos en el desbarrancamiento Pero después Vamos a ver La reconstrucción La venida Del Espíritu Santo La plenitud del amor La presencia de Dios En medio de los hombres Que lindo eso Que hermosa La esperanza De los cristianos Vamos a quedar Un pequeño resto Dice la Biblia Un pequeño resto Pero es el pequeño resto Que va a sobrevivir Capítulo 12 13 y 14 El profeta Zacarías Encuentra Todos los profetas Son apocalípticos De modo que cada vez Que me digan apocalípticos Me siento muy bien 12, 13 y 14 Son apocalipsis Se habla hasta De la guerra nuclear Y habla de los tres días De oscuridad Y después vienen Cielos nuevos Y tierra nueva Dios enjugará Toda lágrima Habrá gozo Alegría y paz Es que hay que leer bien La Biblia ¿No es cierto? Serán una raza Bendita de Yahvé Ellos y sus retoños Con ellos Serán raza bendita Padres e hijos Y nietos Y hermanos Sin maldiciones Sin enfermedades No habrá abogados Ni economistas Ni militares Ni nada de eso Pues ni psicólogos Tendremos un mundo De paz Un mundo feliz Un mundo de amor Un mundo de reconciliación Un mundo de justicia Que hermosa la esperanza Que hermoso esperar Contra toda esperanza Como dice Pablo Esperó contra toda esperanza Y creyó Que hermoso Que todos tengan Lo necesario Que todos vivan felices Que todos sean hermanos Que se cumpla La palabra de Dios Y que digan Mirad como se aman No mirad como se arman Como dicen ahora Mirad como se aman Es hermoso eso Antes de que me llamen Responderé Estarán hablando aún Y yo les escucharé No harán Súplicas Gemidos Novenas Todo eso que nosotros Hacemos Buscando A ver si Dios Nos escucha Antes de que me llamen Yo responderé Y Dios estará pendiente De usted Todo el día Todo el día Además Tendrá paz Tendrá amor Tendrá alegría Tendrá todo lo que se necesita Isaías 65 Isaías 65 Y 66 Siguen Lobo y cordero Paserán a una O sea Será tanta la presencia De Dios Que la ferocidad De los lobos De los corderos De la gente fiera De todas las cosas Se apaciguarán Serán pacíficos El mundo Será un mundo De amor Y de paz Un mundo De alegría Cada vez que leo El texto del lobo Y cordero Me acuerdo De Francisco de Asís Y el lobo De Gubio Que se avanzó El lobo Con la presencia De Dios Que tenía Francisco Porque irradiaba La paz de Dios De San Blas Que dormía Encima de los leones Y los leones No lo tocaban Porque era la presencia De Dios Hagamos un paréntesis Un instante Le recomiendo A los católicos El libro famoso Del padre Lorin Para salvarte Este jesuita De 90 años Pero él tuvo Un compañero El padre José Luis De Urrutia Que tuvo un accidente De tráfico Y quedó en silla De ruedas El padre Lorin Me decía El padre Urrutia Era un santo Murió hace un par de años Ya de 90 y pico de años De esos buenos Jesuitas De San Ignacio De los clásicos De los que nos gustan No de los modernos De la teología rara No, no De los buenos jesuitas Así como Francisco Que tenemos ahora Un buen jesuita De papa El padre Urrutia Se dedicó a investigar En las bibliotecas Y las apariciones marianas Los mensajes Y tiene muchos libros Muchos videos Y muchas cosas Que produjo En su silla de ruedas En los últimos 20 años Y era un hombre santo Pero produjo Lo mejor Para los católicos El nuevo Devocionario Del padre José Luis Urrutia Nosotros lo tenemos ya Lo tenemos ahí en Belén El nuevo Devocionario Tiene inclusive Le sirve mucho A los sacerdotes Porque tiene Porque tiene por ejemplo El ritual de la misa El ritual del bautismo Las bendiciones Las consagraciones Del sagrado corazón De Jesús Las letanías De la virgen Las devociones De San José La devoción De la sangre de Jesús De los santos ángeles Oraciones católicas Oraciones buenas Oraciones aprobadas Y reconocidas Por la iglesia El nuevo devocionario Del padre José Luis Urrutia Que me decía El padre Loren Cuando yo lo entrevisté Aquí en los trotamundos De la fe Este hombre Que escribió Ese libro extraordinario Para salvarte El padre Loren Me decía Que los dos eran muy amigos Y habían sido compañeros En el noviciado Eran dos jesuitas Viejitos santos Y sabios Y el nuevo devocionario Es lo que necesitamos Para orar Las personas Que no saben orar Aquí está Como se ora el rosario Aquí está Como se rezan Las letanías De los santos Aquí está Como se hacen Las consagraciones A la santísima Virgen de San Luis María Viñón de Monfort Las de San Luis Gonzaga Las de San Francisco de Sales Aquí están Las bendiciones Para bendecir una casa Para bendecir un automóvil Están las cosas Muy útil Para todos los católicos El pueblo cristiano Necesita un libro Como este ¿No? Con las exigencias De la piedad litúrgica ¿No? La devoción Y la piedad Y la fe Son un perfume De rosa Realmente Este nuevo Devocionario Del padre José Luis de Urrutia Lo vendemos Allá En la Casa Fraterna En Belén En la transversal 22 bis 6035 También los invito También los invito Al grupo de Biblia A los sábados También los invito Al rosario De sanación Los lunes La eucaristía El lunes A mediodía La eucaristía El jueves A mediodía Los martes También tenemos Un grupo Los miércoles También tenemos Cenáculo De la Virgen María Tenemos grupo De intercesión Por la mañana Los miércoles A las 7 de la mañana Que empieza Con la eucaristía En San Gerardo De Mayela La eucaristía De sanación También el jueves De un sacerdote Que ha cogido Mucha gasolina Le cuento Muy entusiasta Y muy lindo Trabajando Nosotros tenemos Sacerdotes muy lindos Tenemos las confesiones Los primeros viernes El lunes Por la mañana A las 10 de la mañana Hay un sacerdote Muy bueno Carismático Que ora por la gente Y que confiesa Desde las 10 de la mañana Y en adelante Hasta las 4 de la tarde Es decir Tenemos actividades El rosario Que se reza ya Con mucha frecuencia Allá en la casa Porque nosotros Somos una comunidad Católica Apostólica Y argentina No Antes era polaca Y después era alemana Señor Jesús Que te conozco Y me conozco Señor Jesús Enséñame a amarte Y enséñame a amar Virgen María Madre de Dios Y Madre de Nuestra Inúndanos Con la gracia De tu llama De amor Ahora en la hora De nuestra muerte Amén San José Ruega por nosotros Espíritu Santo Ilumínanos Y santificanos Nuestro santo Hace de la guarda Velad por nosotros Amén Muchas bendiciones Amén 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 Amén